En 1981, un año después de su debut profesional, Francescoli integró la selección uruguaya que ganó el Campeonato Sudamericano Sub-20. Fue nombrado uno de los mejores jugadores jóvenes del mundo ese año, y también hizo tres apariciones en el Campeonato Mundial Juvenil de la FIFA de 1981. Una sensacional victoria de Uruguay sobre Argentina por cinco tantos a uno. Francescoli, el número 10. Este es el mejor jugador de Uruguay, Francescoli. Por intermedio de Francescoli, que además se convierte en el goleador del Campeonato, con hombres fundamentales como Francescoli. Se termina y la alegría de los uruguayos es absolutamente multiplicada. Hizo su debut con el equipo mayor en 1982, compitiendo en un torneo amistoso en la India. Al año siguiente, como miembro de la selección de Uruguay en la Copa América de 1983, anotó su primer gol internacional en la victoria por 2 a 0 sobre Brasil. Había parado el juego. Le ha parado. Tiro Francescoli. ¡Golí! ¡Golí! ¡Juégame con Uruguay! ¡Diogó! 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 ¡Sensacional! ¡Manta la pelota, cabezazo! ¡Golí! ¡Empata Uruguay! Arranca Francescoli. Sigue Francescoli. Le tiró Junior afuera. Final del partido. ¡Uruguay campeón de América! Uruguay se clasificó para el Mundial de 1986 tras un reñido partido contra Chile. Estamos contando con la plenación potente. ¡Gol! Vamos a ver la repetición del príncipe Enzo Francescoli. El entrenador uruguayo Omar Borràs dijo Todo el mundo habla de Platini, de Maradona, pero nuestro Francescoli lo tiene todo para ser el punto culminante de la Copa del Mundo. Sin embargo, la actuación de Uruguay en el torneo fue menos que estelar. El equipo obtuvo dos empates y dos derrotas, avanzando a la segunda ronda solo como uno de los mejores terceros, mientras que Francescoli solo anotó una vez en todo el torneo, en una infame derrota por 1-6 ante Dinamarca en la primera ronda. Declaró en una entrevista, lo único que pido es perdón a todos los uruguayos. Uruguay finalmente cayó en los octavos de final, ante el sucesivo campeón argentina, liderado por el futuro Balón de Oro Diego Maradona. La decepción se mitigó al año siguiente con la victoria de la Copa América de 1987. Francescoli brilló con Uruguay en la semifinal contra la anfitriona y vigente campeona del mundo, Argentina, en el Estadio Monumental de Núñez. Sigue Francescoli en la marca Cuchufo, lo deja por el camino. Solo, 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 gol, 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 ay, se va por el palo derecho, Maradona, deja por el camino a Perdomo. Sigue Francescoli, bien, busca Alçalendi, Alçalendi que le pega, gol, 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 de Uruguay a Alçalendi, Uruguay a Alçalendi, Uruguay a Alçalendi, y va. El tiro libre, Argentina, el centro, cabezazo, hay que hacerle un monumento al arquero uruguayo, eh. Está en la finalización del partido, y Uruguay ya está en la final, vamos arriba Uruguay. Le siguió una victoria contra Chile en la final del torneo, y la victoria le dio a Uruguay su decimotercer título continental, un récord. Brasil también tomó el camino a Argentina y a Uruguay, por la batalla, el dominguez, Garada, el grifo un poco de gran parte, eh, su defensa y ahora vemos. Gli momen un gran parte, un gran parte bien, bien ganado, un gran parte, de Eduardo Gómez y como siempre Colombia Oh, eso es lo mismo No es Gómez Oh, no es aquí Sara y ha ido un poco Franciscoli 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 . Voz o oh 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 dear oh dear oh dear that is giant oh i wonder how talking now that was the sound because uruguay of course managed to perpetrate king changes made that was a mending here though he's just going to host content now there's a challenge from a matter of all it's going to be another red guard it is it's another red guard oh dear me it's the substitute ¡Gracias! Dos años más tarde, en la Copa América de 1989, Francesco Lee jugó en 4 de 5 partidos, ganando 3 y ayudando a Uruguay a llegar a la ronda final por tercera vez consecutiva. El partido final se jugó contra el anfitrión y favorito Brasil, casualmente en circunstancias similares a la última ronda de la ronda final de la Copa del Mundo de 1950. El partido también se jugó en la misma fecha, el 16 de julio, y en el mismo estadio, el Maracaná. Al igual que en 1950, los brasileños tomaron la delantera, aunque en esta ocasión fueron los ganadores. Durante las eliminatorias para el Mundial de 1990, Bolivia resultó ser el rival más duro del grupo. Junto con Perú, Francesco Lee y sus compañeros derrotaron a ambos en los dos últimos partidos de clasificación, asegurando su lugar en los repechajes de la Copa del Mundo, en los que superaron a Bolivia para clasificar al próximo torneo. El partido final en Italia. Sosa, está ahí, es el primero. Y el Uruguay está en el segundo, está ahí, Francesco Lee. Es el segundo, está ahí, Francesco Lee. En su segunda Copa del Mundo, Francescoli no tuvo un buen desempeño. Aunque muchos analistas lo consideraban como una de las potenciales estrellas del torneo, no le fue muy bien, obteniendo solo una victoria por 1 a 0 en la fase de grupos sobre Corea del Sur, avanzando una vez más a la segunda ronda como uno de los mejores terceros. El equipo fue eliminado en los octavos de final, sufriendo una derrota por 2 a 0 contra la anfitriona Italia. En total, en los mundiales hizo 8 apariciones anotando un gol, perdiendo 4, empatando 3 y ganando 1 y apareciendo en cada uno de los partidos de Uruguay en los torneos de 1986 y 1990. Para cuando llegó la Copa América 1993, Francescoli estuvo en el banquillo durante todo el torneo, y Uruguay salió en cuartos de final. Aunque el papel de Francescoli en el equipo fue discutido durante un punto bajo en su carrera internacional, demostró que seguía siendo un jugador importante para la selección nacional y apareció con Uruguay en las rondas de clasificación para la Copa del Mundo de 1994. Uruguay llegó a la ronda final del grupo 2 de la Conmebol de las eliminatorias sudamericanas. Brasil y Uruguay se enfrentaron en el Maracaná el 19 de septiembre de 1993. Uruguay perdió el partido 2 a 0, ya que Brasil encabezó el grupo para clasificarse para el próximo torneo. Como Bolivia pudo obtener un empate en su partido, los uruguayos quedaron terceros en el grupo, sin clasificarse para la competencia. La Copa América de 1995 en casa bajo el mando del nuevo entrenador Héctor Núñez fue un soplo de aire fresco para Francescoli, que llevó a su equipo a la final de la Copa América contra Brasil, en el Estadio Centenario de Montevideo. Uruguay ganó una final muy reñida por 5 a 3 en los penaltis, después de un empate 1 a 1, con Francescoli convirtiendo el primer penalti de su equipo, ganando el título. Enzo Francescoli, aquí está Enzo, es parejo, la vitraje de esta copa, el Enzo, el Enzo, el Enzo, Guay Gorta con el Enzo, marca Dunga, falta de Dunga, no te metas con el Enzo, eh. Enzo lo persigue, sigue su niño, el Enzo no puede, este es Enzo, vamos maestro, Enzo, vamos maestro, de muestre todo lo que sabe, la despía con seca, pero de máster, aguante Enzo, aguante, la pelota la tiene Enzo. Enzo, enzo, aguante, la pelota la tiene Enzo, aguante, la pelota la tiene Enzo, enzo, acaba de morfarse. Es el primer penal, Penenzo, gol, primero lo hizo Francescoli. Sergio Martínez, campeón de América, desde el punto del penal, ha logrado este nuevo título, viendo la victoria, respondiendo la victoria. Uruguay igualó a Argentina como la selección sudamericana con más títulos de la Copa América, 14. Francescoli fue nombrado una vez más jugador del torneo, y también fue elegido el mejor jugador de Sudamérica, a los 34 años, 11 años después de recibir el honor por primera vez. En el torneo, también anotó su último gol con la selección nacional, que llegó en la fase de grupos en una victoria por 1 a 0 contra Paraguay. En total, Francescoli hizo 16 apariciones en cuatro ediciones de la Copa América, anotando cinco goles y llegando a la final en las cuatro ocasiones en las que jugó. Francescoli anunció su retiro del fútbol internacional después de ganar la Copa América por tercera vez, aunque jugó algún que otro partido más. Francescoli disputó 73 partidos oficiales con su país, con 37 victorias, 18 empates y 18 derrotas, y anotó 17 goles. Fue el segundo jugador con más apariciones para Uruguay, solo cuatro juegos detrás del portero Rodolfo Rodríguez. Más tarde, su récord sería batido por el arquero Fabián Carini y también por el delantero Diego Forlán.